chicos vamos a empezar a barnizar pero antes una cosa importante cuando vosotros estéis aplicando el color o cuando estéis aplicando o vayáis a difuminar o cuando vayáis a colocar la mano de control no estéis inventando cosas raras ok tener ok chicos formas de barnizar hay muchas muchísimas pero yo os voy a dar la que mejor queda y la más estándar es muy fácil vamos a aplicar primero una marca y chicos perfecto importantísimo no hay descuelgues no hay acumulaciones verdad no tenemos la puerta acumulada está perfecto esto está estirando varios chicos este van listar van estirar 10 minutos más o menos vale veis que hay una pequeñita piel de naranja eso se va a perder ok chicos seguimos igual sin inventos seguimos con la misma presión seguimos con las mismas regulaciones y vamos a seguir con la misma técnica que hemos aplicado el principio que va a variar ahora la